¡Qué hola, YouTube! Bueno, desgraciadamente, este venezolano, y voy a decir latinoamericano mejor, porque yo creo que esto nos deja más parados a todos los latinoamericanos, nos va a dar un tutorial de cómo robar en Walmart, o sea, cómo robar las cosas en Walmart. Así que vamos a escucharlo, vamos a escucharlo, se ha hecho muy popular en TikTok por estos videos, así que vamos a escucharlo. Bueno, mi gente, estamos activos 24-7 por aquí en el Walmart, ya tú sabes, papi. Así, tutorial cómo ir de compras al Walmart y no pagar nada, ¿sí me entiendes? Le vamos a dar un tutorial hoy, leíto oficial, un tutorial ya en el Walmart, estando en el Walmart, tú procedes a mirar todos los precios, ¿sí me entiendes? Mira todos los precios y vainas, pero hoy es el tutorial de cómo irte sin pagar nada con la canasta food. Bueno, dice, tutorial de cómo irte sin pagar la canasta completa, o sea, irte free. Y la novia, la novia también le va a reír la gracia. Yo sinceramente creo que esto es verdad, porque estuve viendo en su TikTok, ellos viven en una van, viven en una especie de camioneta, ¿no? Viven ahí, tienen su colchón ahí, tienen todo ahí. O sea, no son gente que viven bien en los Estados Unidos. No tiene mucha pinta él de trabajar mucho, de hecho el pelo pintado yo creo que hasta el tinte de pelo se lo deben de haber robado, porque no estoy seguro de que esto se lo hayan hecho en una peluquería ni nada parecido. Y yo le creo, yo creo que esto es un video real por el estilo de vida que ellos muestran en TikTok. Ahora, hay una cosa que quiero dejar claro aquí, o sea, jugar es complicado. Yo he hecho un montón de cosas y la mayoría de los cubanos saben a lo que me estoy refiriendo. Todos en Cuba tuvimos que hacerlo, muchos venezolanos también tienen que hacerlo. Ahora, tú llegar a los Estados Unidos en país libre, donde te pagan 2.000, 2.500 dólares trabajando en McDonald's y robar, brother, en este país, una cosa es lo que nosotros hemos tenido que hacer en nuestros países, por las condiciones de nuestros países, y otra cosa, brother, es acá, brother. Otra cosa es acá. Lo ideal sería no tener que hacer absolutamente nada en ningún lado. No tener que llegar a esos límites en ninguna parte. Eso sería lo ideal. Eso sería, vamos, la cúspide de lo que uno pediría. Obviamente, eso sería lo ideal. Como siempre me decía mi abuelita, pobre pero honrado, pobre pero honrado. Es verdad, tienes razón. Pero macho, llegar aquí, que en un trabajo en la construcción de techero, vas a estar ganando 3.000, 4.000 dólares mensuales. En la construcción, 3.000, 4.000 dólares mensuales. Si no te quieres reventar en el mismo Walmart, a mí me pagan 11 pesos la hora cuando yo he trabajado en Walmart. 11 dólares la hora cuando yo he trabajado en Walmart. Nacho, es que... Claro, yo entiendo que es más cómodo vivir... Bueno, no sé hasta qué punto sea más cómodo vivir así. Pero es verdad este video, brother. Sí me entienden. Entonces, sigan viendo que esto va a ser épico hasta el final. Esto se va a tornar un poco peligroso, un poco... Es peligroso, brother. Si en Walmart te dejan salir por la puerta con lo que tú te robes. Qué peligroso. Este país es tan bondadoso que la gente se lleva cosas. Hay 10.000 videos. Ustedes lo pueden buscar para que ustedes vean en YouTube, en TikTok, en donde ustedes quieran. Hay 10.000 videos de gente que entra, se roba las cosas y se las lleva. O sea, sale por la puerta con el carro y montan las cosas. Y si no llega la policía, no pueden hacer nada. La gente de Walmart no puede hacer nada. Lo que pasa es que nosotros somos tan tontos que lo que no nos hemos dado cuenta todavía es que todos esos robos, al final, son reportados y todo eso se refleja en incrementos de precios porque al final esos Walmart los reporta como pérdidas. Y eso se da también en un incremento de precios después. Pasa exactamente como aquí, que cuando llegué me dijeron Oscar, vamos a chocar el carro. Y yo le dije, no, vamos a chocar el carro. Está loco este carro. No, yo no lo voy a chocar. Y después entendí, chocan los carros para sacarle dinero al seguro. Ya, pero por ejemplo, yo pago 140 dólares de seguro viviendo en Miami. Cuando me fui a vivir a California, pagaba 64, literal, menos de la mitad. Y yo me quedé así, o digo, como si tengo un carro más nuevo, pago tanto menos de seguro. O sea, ¿por qué el seguro es tan poquito? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué pago tan poco acá? Claro, es que no hay tantas estafas de los seguros allá. Por lo tanto, y además los seguros en California no tienen que robar tanto como roban acá. O robar no, no tienen que cobrar tanto como cobran acá. Y hay gente que todavía te dice, no, es que los seguros son una estafa, que no sé qué. Yo no sé, no lo saque entonces. Yo sé que estás obligado por la ley. Sácate el mínimo, el seguro mínimo, 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 ya. Y paga tres pesos. Pero es increíble, porque yo en Iowa, lo que pagaba de seguro de casa junto con seguro de carro es menos de lo que pago a día de hoy por el seguro del carro nada más. Es menos. Y allá pagaba casa y carro. Los dos seguros juntos, pagando menos que lo que pago aquí, nada más por el carro. Ah, y sin contarte todo lo demás, ¿eh? Sin contarte todo lo demás, todo lo que te cubría el seguro de Iowa en comparación con lo que me cubre el seguro de aquí. El seguro de aquí es más caro y me cubre menos. Y es precisamente por eso, por todas las estafas que se dan acá en este estado, ¿no? Todas las estafas que se dan a los seguros. Y tú me puedes inventar el cuento que tú quieras. Yo sé que es por eso. Claro que es por eso. Los seguros acá tienen que soltar muchísimo más dinero. Es así. Es así, desgraciadamente. Pero, de que salimos sin pagar, salimos. Esos son tutoriales de leito oficial. Ahora, leito oficial. Lo que hay que ser muy pelotudo, brother, para decir estas cosas en TikTok, brother. O sea, tienes que ser un pelotudo a nivel cósmico. ¿Sabes lo que te digo? Un pelotudo a nivel eterna. El nivel Thanos. O sea, tú eres el Thanos de los pelotudos, brother. Porque una cosa es que tú lo hagas y otra cosa es que tú lo pongas en TikTok, brother. Es un pelotudo, ¿verdad? De proporciones cósmicas. Sí me entiendes, mi amor. Sí, sí, te entiendo. Eres un pelotudo. Por eso es que te despitan por estar con esta vaina. Por eso es que te... Y la mujer, que también es re pelotuda, porque están con un hombre así, brother. ¿Por qué una mujer estaría con un hombre así? ¿Por qué? ¿Para qué? No lo sé, brother. No lo entiendo. La verdad es que no lo entiendo. Y ella le dice, por eso es que te pasa tal cosa. Por eso es que te cae. No, por eso es que a ti, cuando te agarren con él, en un chiste de esto, que los agarren, los van a deportar a los dos. Y después a llorar que se perdió el tete. ¡Ay, qué racistas son los americanos! Sí, no me jodas. ¿Verdad? Tú sabes lo que es que este país te abra las puertas. Y que tú te pongas a robar. Acá. Imagínate tú, brother. Ya ustedes saben, pendiente, activa hasta el final. ¡Qué tristeza! Mi esposa quiere comprarse todo lo que vengo a almar. ¿Por qué será que esa princesita quiere gastar todo lo que ve? ¿Por qué será? Más bien le digo, mi vida vamos a choripalear. ¿Qué tal es las etiquetas y escóndelas? Nadie lo... Choripalear, seguramente, en Venezuela, sea robar. Quiero pensar yo que es eso. ¿Qué es lo que pienso yo que esta gente hace? Cambian etiquetas y ese tipo de cuestiones. O sea, ponen etiquetas más baratas o directamente ya quitan las etiquetas por completo. Y si salen por la puerta, no sé cómo será la jugada, no sé qué harán. Pero es que en la puerta a veces ni te revisan. O sea, sinceramente, en OneMan muchísimas veces ni te revisan en la puerta. Quizás ellos lo que hacen es cambian las etiquetas, ponen cualquier etiqueta de otro tipo. O sea, hacen los que están pagando y pagan tres pesos. Y salen por la puerta pagando tres pesos. ¿Sabes lo que te digo? Quizás. Puede ser. Y tienen un ticket en la mano, pero como salen con poquitas cosas, pues ni te revisan. En OneMan, cuando sales con pocas cosas, ni siquiera te revisan. Entonces, supongo que eso es lo que hacen. Que salen con algún ticket en la mano y con cuatro cositas en el carro y ya está. Eso es lo que supongo que ellos hacen. No se nos va a enterar, nadie se va a enterar en el Walmart. Pendiente de llevarnos las velas, escondidas quitándole las etiquetas. Oye, hijita, no haga eso, por favor. Deja la mardá. Deja la mardá. Estamos activos. 24-7 aquí en Walmart. Mira, mi gente, activo. Ya tú sabes, para llevarnos los productos caletas. Bueno, y a él le da mucha risa llevarse los productos caletas en Walmart. Bro, en Walmart están pagando, creo que como 12 pesos la hora, si no me equivoco. 12. Algo así. 12 dólares la hora, si no me equivoco. Te pones a trabajar un poquito ahí y sales adelante, men. Te pones a trabajar un poquito y sales adelante. Pero claro, es que la mayoría de la gente se piensa, vuelvo y repito, que es llegar a los Estados Unidos y que todo te caiga del cielo. Y vuelvo y repito, mañana este chamaco pasa lo que sea. Y es que no, porque los Estados Unidos son racistas, están deportando, no sé qué. No, bro. No, es que... Venir acá a meter las manos. No, bro, está mal. En este país, bro, no hay ninguna necesidad de hacer esas cosas. No las hay, te juro que no las hay. Mira, les voy a contar una anécdota. A mí no me gusta contar estas cosas, pero... Una anécdota es que me pasó en Walmart. Yo trabajaba en Walmart en ese momento. Vino alguien que por el acento yo creo que era mexicano. Me dice, bro, estamos acabados de llegar. Me dice. Y no tenemos prácticamente nada. Tengo botas para trabajar y tengo ropa, pero me faltan medias, calzoncillos. Me faltan algunas cosas. Y le digo, pero a ti, ¿a cuántos más? O sea, ¿eres tú nada más? Me dice, somos tres. Estamos acabados de llegar. Nosotros, de verdad, que lo que queremos es trabajar. Pero, por ejemplo, no tengo media. Y tengo las botas. Mira, si tengo las botas, que ya me las regalaron. Pero no tengo media. Me dice, ¿me puedes ayudar en que se haga un par de medias? Y le digo, no, no. Llama a los socios para acá. Vinieron los tres socios. Les compré tres paquetes medias. Las medias creo que traen ocho, diez pares. No sé cuántos pares. A cada uno un paquete entero. O sea, treinta pares medias. Para que los dos tuvieran diez pares medias. Y calzoncillos, que creo que eran cinco, creo, cuatro, cinco calzoncillos. Tres paquetes de calzoncillos también. No me gasté tanto. Tres, cuarenta dólares. Como mucho, cincuenta dólares me habría gastado en eso. Verdad que en ese momento yo no tenía casi. Pero para mí, cincuenta dólares significaba prácticamente nada en comparación con lo que les iba a resolver a ellos. Y ellos se fueron contentísimos cuando yo les compré esas cosas. Fueron unas mierdas, bro. Tres, cuarenta dólares. Es preferible en este país pedirle a alguien en la puerta. Que probablemente, porque a mí no me gusta regalar dinero. No me gusta regalar dinero. Pero, en este caso, lo que me pidieron fueron artículos. Te lo doy. Te lo doy. Toma. Fui, se los compré, se los pasé yo mismo por la caja. Porque otra cosa es que yo te dé dinero y tú te lo puedes gastar después en droga o en lo que te dé la gana. No. Yo le compré la ropa. Que eso después no lo puedes vender en ningún lado. Porque eso aquí en Estados Unidos está la patada en cualquier lado. La ropa. Bien, toma. Ahí tienes la ropa. Se fueron los tres contentísimos. Porque en este país, bro, te puede ayudar cualquiera. Cualquiera, men. No hay necesidad de esto, bro. Y bueno, ahí va con su cara de risa. Bueno, mi gente. Misión cumplida. Misión cumplida. Ya hemos salido del Walmart y el tutorial ha salido espectacular. ¿Cierto, mami? Que hemos salido del Walmart súper relajado. Otra cosa. Y ahora les ríe la gracia, bro. ¿Cosa? ¿Es cierto, mami? Da un besito, mami. Papi, no tenemos rivales, papi. Mira. Gratis. Free. 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 Free, free. Free. Ahorita nos toca es terminar de llegar a la van. Y bueno, seguir nuestro camino. Tutorial de cómo salí del Walmart. ¿Cómo, mami? Free. Todo free. Todo free. Free. ¿Cómo tú logras esas cosas, mami? Secretos. Secretos de la vida, mami. Llegamos a... Bueno, y ahí ese es el van en el que ellos se mueven. Si ustedes entran a su TikTok van a ver que ellos viven en ese van. Andaban por Chicago. La última vez que vi en su TikTok andaban por allá por Chicago. Así que bueno, desgraciadamente este tipo de latinos son los que hacen quedar mal después a todos los demás. A toda la comunidad. Y claro, en parte yo entiendo cuando los gringos dicen es que ustedes hacen tal y más cual cosa. Claro, yo sabía que el nivel de pelotudez de algunos latinos podía ser este. O sea, de grabarse, de hacerse los cabrones, de decir que lo están haciendo. O sea, yo sabía que el nivel de pelotudez podría llegar a un lugar tan alto como el de este man y su novia. O sea, de verdad que no podía llegar ahí. No, no. De verdad que no me imaginaba que se podía llegar a ser tan, 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 tan pelotudo. O sea, es una cosa tan pelotudo como Abareje, ¿no? Un pelotudo campana. Tan, tan, tan pelotudo. O sea, es una cosa de verdad impresionante, hermano. Impresionante. Este no es un país para eso. No es un país para eso. O sea, de verdad. Y ver a una mujer que sigue a un hombre así. Yo que sé, yo vuelvo y repito. En Cuba, en Venezuela, en otros países de Latinoamérica. Yo entiendo que nosotros pasamos por cosas y que cuesta adaptarse a un país como este. Porque nosotros pasamos por un montón de problemas. Un montón de problemas por los que nosotros pasamos. Pero acá, bro. Acá que te regalan la comida en las iglesias, bro. Acá que te regalan la comida. En un montón de lugares acá regalan comida. En serio, bro. De verdad. Y hacerte el cabrón en TikTok. Claro, después te deportan y los gringos son unos, son todos unos racistas. Claro que sí. Claro que sí, campeón. Bueno, ustedes déjenme escritos por los comentarios lo que piensan con respecto a esto. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.